Trabajado, mire mi amado, cuando llegó Jeremías, verdad, a la casa del alfarero, dice la palabra de Dios que él vio la silla que tenía el alfarero en sus manos, era una masa que tenía y que la estaba trabajando, mi amado. Entonces, esas son las masas, lo que tú estás trabajando, lo que has trabajado, tráelo a la casa del Señor. El Señor determina en qué lugar se va a depositar esas masas, mi amado. Pero lo más importante de todo lo que estamos viendo es de que las primicias generan bendición. Es lo que, tal vez algunos dicen, bueno, mi amado, eso fue en el Antiguo Testamento, pero ya no es en el Nuevo Testamento. Estamos viendo que Jesús fue la primicia para salvar al mundo del pecado. Así es que la gloria sea para el Señor, porque esas primicias vienen para bendecir los hogares, para bendecir los matrimonios, mi amado. Hoy, en verdad, cuánto nosotros necesitamos de la bendición de Dios. Necesitamos caminar con Dios, esforzarnos a entregarnos, mi amado, para que seamos unos creyentes de éxito, de victoria, mi amado. Mire, yo le quiero decir que si usted ya no vive en Egipto, Egipto, ¿qué representa Egipto? Egipto representa el mundo. Y si usted no vive en Egipto, no vive en el mundo, si usted tampoco vive en el desierto, entonces le quiero decir que usted vive en la tierra prometida. Aleluya, amén. En la tierra prometida, ahí es donde usted vive, mi amado, en esa tierra prometida. Y cuando usted lleva esas primicias, usted está sembrando una semilla espiritual de vida. Así es. Donde usted va a tener, va a estar poderoso en la fe. Amén. En creer en la palabra de Dios, mi amado, porque usted está sembrando esa semilla espiritual. Y cuando usted ponga la mano sobre los enfermos, ellos sanarán. Aleluya. Cuando usted ponga en sus hijos, sus manos, mi amado, va a haber una transformación, va a haber un cambio, mi amado. Pero para eso nosotros tenemos que sembrar, mire, al traer la ofrenda, la primicia, en ese momento usted y yo estamos sembrando una semilla espiritual de fe. Aleluya. Y como es una semilla espiritual de fe, entonces vamos a tener una fe poderosa. Amén. Porque estamos creyendo que el Señor hace cambios, que el Señor no se queda con nada. Él retribuye todo lo que hemos perdido. Él lo retribuye.